Pistoleros famosos aquí para presentarles este tema inédito que lleva por nombre El Cero 2. Saludanzos con papá, compa Edgar. Dice más o menos así, márquenle con pato barbas. Para las notas es la 230, el 02 la identifica. No necesito 450 para andar en verguiza. Del ciruelo mi familia, sus consejos son mi guía. Un ángel que me cuida del cielo, ella es la que yo más quiero. En la sierra me la paso, con las brechas derrapando. Pura madre que me rajo, así es este relajo. Saludanzos a toda la raza de Tecalitlán, Jalisco. Ahí estamos, tío. Siempre donde yo me encuentro, me acompaña el compaendo. Las amistades me sobran, las envidias me se digan. Cuando ando en el cotorreo, las del 70 destapo, soy un hombre muy sencillo, la humildad es mi estilo. Cachucha Fox en la frente, con mis metas en la mente, la ruta 100 me divierte. De sangre tecalitlense, el 02 pa' mi quente. Adiós. Adiós.